Al soñar con un abanico, este objeto se convierte en un símbolo de coquetería, intriga y la necesidad de ocultar ciertos aspectos de nuestra personalidad. La interpretación precisa del sueño dependerá de nuestras sensaciones y de los detalles adicionales que se presenten en el sueño. Si en el sueño nos vemos abanicándonos a nosotros mismos, simboliza nuestro deseo de ocultar nuestros defectos o imperfecciones. Es probable que estemos tratando de impresionar o conquistar a alguien que nos atrae. Este sueño refleja nuestra preocupación por dar una imagen favorable y atractiva a los demás. Por otro lado, si soñamos que alguien nos abanica, es un signo de triunfo y éxito en nuestras metas y proyectos personales y laborales. Este sueño indica que recibiremos el apoyo y reconocimiento necesario para alcanzar el éxito deseado. Sin embargo, si en el sueño observamos a otra persona abanicándose, este sueño puede revelar hipocresía y envidia por parte de terceras personas. Es posible que existan individuos malintencionados que nos envidian y podrían traicionarnos. Es importante mantenernos alerta y cautelosos ante aquellos que puedan representar una amenaza para nuestros intereses y bienestar. En general, el abanico en los sueños nos insta a ser conscientes de las apariencias y a estar atentos a las intenciones ocultas de quienes nos rodean. Nos recuerda que debemos protegernos de la falsedad y mantenernos fieles a nosotros mismos, sin dejarnos influenciar negativamente por personas que buscan perjudicarnos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!